Música Hola que tal estáis? Bueno hoy vamos a empezar ya A hacer receditas para grabar Os voy a enseñar a hacer un tipo de shibakia No es shibakia pero no cambia para nada el sabor Y es muchísimo más fácil de hacer Y con muy pocos ingredientes Simplemente vamos a utilizar 300 gramos de harina Un poquito de esencia de vainilla O azúcar avainillado Un par de cucharadas de azúcar Que podéis no ponerla 80 gramos de mantequilla Y un vaso de leche Así que vamos a empezar Vamos a poner las 2 cucharadas de azúcar Así Le vamos a poner La mantequilla Y lo que vamos a hacer ahora es mezclar La harina con la mantequilla Para que quede toda impregnada Con la mantequilla Así ¿Vale? Tenemos que ir deshaciendo los trocitos De mantequilla Y cuando ya lo tenemos todo Incluso podemos hacer así Tipo como si estuviéramos haciendo El couscous ¿Vale? Cuando ya lo tenemos así Le vamos a añadir La esencia de vainilla Y vamos a empezar Añadir leche Poquito a poco Para amasar Un par de cucharadas Digamos que le pondríamos ¿Vale? Y empezamos a ponerle la leche Poquito a poco Hasta amasar Toda nuestra masa Ya sabéis que la cantidad De leche es orientativa Que cada masa pues Coge Absorbe más Más líquidos que otros Entonces yo por ejemplo Ahora mismo estoy utilizando La harina del mercadona Y bueno Voy a recoger Toda la masa Y empezaremos a amasar Bueno Cuando tenemos toda nuestra masa Recogida Ya es ir hidratándola un poquito Mirad lo que me ha consumido De leche Pero todavía le vamos a poner más Para hidratarla un poco Nos tiene que quedar una masa Un poquito durita Digamos como Orgai ¿Vale? Y empezamos a Amasarla Hasta dejar Una masa muy fina Y que no sea pegajosa Ya de por si Esta masa No es una masa pegajosa Bueno Vamos a amasar un ratito Ya veis que no lleva levadura Apenas lleva azúcar Que los podéis hacer sin azúcar Porque como luego Los vamos a pasar por miel Pues Tampoco es obligatorio Ponerle azúcar Así que Vamos a amasar un ratito Bueno mirad Esto ya estaría Ya le vamos a A recoger Para Dejar reposar Unos 20 minutitos No por nada Porque no lleva levadura Pero Es bueno Que repose 20 minutitos Para que la masa Se relaje Y las partículas Vuelvan a su sitio Y a la hora de Nosotros pues Trabajarla No sea más Más sencillo Manejar la masa La vamos a dejar Tapada Con un papel film Pues eso Unos 20 minutitos Aproximadamente ¿Vale? Y nada 20 minutitos Y volvemos Bueno han pasado 20 minutitos Y lo que vamos a hacer ahora Es alargarla Un pelín así Mirad que manejable Que está ya Así Y lo vamos a cortar En 7 o 8 Trozos iguales Los que nos dé Más o menos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Ahora De cada trocito Vamos a hacer un churro así Así con todos Bueno mirad Te he hecho churros Y he puesto un poquito De maicena O sea no sabéis Lo que es Y he pasado Cada churro así Por la maicena Y ahora Los vamos a coger Y los vamos a dejar En el papel film Reposar Durante Otros 15 20 minutitos Si no se pegan Entre ellos Pues mejor O sea Si podemos separarlos así Muchísimo mejor Vaya Así Y lo mismo Pues con estos Hacemos así Y les damos Unas vueltas Entre ellos Los pasamos Por la maicena Así Y así Y así Y los vamos a dejar reposar Eso lo que os he dicho Unos 20 minutitos Bueno mirad Han pasado 20 minutitos Tengo por aquí Porque iré dejando Los que vaya haciendo Y los vamos a hacer aquí Cogemos Maicena Echamos por aquí Sed generosos Que no pasa nada ¿Vale? No importa el exceso De maicena Pero si no lleva Si que importa Bueno Cogemos una bola Y empezamos A estirarla así De esta forma Nos tiene que quedar Muy 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 fina Muy fina Nos tiene que quedar Así Así Que añadimos Por aquí Arriba Por abajo Así Muy importante Porque si no Después Cuando las hagamos No se nos abrirán Nos tiene que quedar Súper finas Bueno mirad Nos tiene que quedar Tan tan fino Que cuando pasamos El rodillo Ya nos estira más Que clarea Lo de Si metemos La mano de abajo La clarea Ahora vamos a empezar A Enrollarla así De esta forma Pero es muy Importante Que sin apretar No tiene que estar Apretado Así Así Bueno vamos Enrollando Así Vamos Enrollando Pero sin Apretar Es muy importante Que sin Apretar Sin apretar Sin apretar Pero tampoco Que nos queden Sueltos Bueno Así Y hacemos Así Con todas ¿Vale? Nos lo vamos Dejando Por aquí Y vamos A hacer así Con todas Con todos Los rollos Y lo mismo Vamos Enrollando Es importante Es importante Que sea Maicena Con harina A la hora De Enrollar Se os Acabará Pegando Porque la masa Como está hecha De harina Pues se os Acabaría Pegando Vamos a darle La vuelta Y le vamos a poner Un poquitín De maicena Por detrás ¿Veis? Importante Ponerle Por delante Y por detrás Antes de empezar Enrollarla Es bastante Importante Así Y ahora Si Empezamos A enrollar Lo mismo Que hemos Hecho Con la otra Así Así Y seguimos Enrollando Y reservamos Por aquí Bueno Mirad Ahora Lo que hay que hacer Yo ya me he hecho Uno Hay que Cortar Las puntas Porque no están Muy cogiditas Y del grosor Más o menos De un dedo Cortar Así Todos Por igual ¿Veis? Así Así Tiene trabajo Pero es muy bueno Yo lo cogí De otro canal No me acuerdo Como se llamaba El canal De la chica Pero La verdad Que tiene trabajo Pero salen muy bien Entonces Vamos allá Ahora Cogemos Las puntas Las dejamos Los retiramos Un poquito Así Que no se nos giren Y tal cual Los hemos cortado Cogemos Aplastamos Un poquito Con un dedo Y con el rodillo Estiramos Más o menos Así Así de largos Y de finitos Y vamos dejando Por ahí Mirad Y lo mismo Os hago unos cuantos Para que lo veáis Porque si no Sería demasiado largo El vídeo Vamos poniendo Maicena Que yo casi Que me he quedado sin Así Ya os digo Tiene trabajo Pero Están muy ricas Y quedan Super hojaldradas Yo ya las he hecho Unas cuantas Cuantas veces Y Quedan muy buenas Yo ya me las estoy haciendo Para ramadan Aguantan muy bien Aguantan bastante tiempo Luego las pasaremos Por miel Que os dejaré Por aquí arriba El link De Bueno El enlace Al vídeo De como se hace La miel casera Y os enseñaré Que tal Bueno Voy a hacerme Todos estos Ya habéis visto Como es Desapretar con el dedo Y pasar El rodillo Y iremos Al siguiente paso Bueno Mirad Yo ya tengo Unos cuantos hechos Pero mirad Cogemos uno Con el tenedor Levantamos Un poquito Y le vamos echando Aceite Por encima Hasta que se abra ¿Veis? Así Hasta que se nos abran Todas las capas Que le hemos hecho Lo dejamos por aquí Le damos la vuelta Y cogemos otro Y hacemos Lo mismo Le cogemos Con el tenedor Y le vamos echando Aceite Así por encima ¿Veis? Una vez abierto Ya lo dejamos El que esté hecho Lo sacamos Escurrimos bien De aceite Y lo echamos En la miel Y así con todos Después de la miel Lo llevamos A un escurridor Para que Escurra El exceso De miel Y después Decoraremos Con un poquito De sésamo ¿Veis? Así Hasta que se abra Así Y lo mismo Así vamos a hacer Con todos ¿Veis? Lo llevamos a la miel Y vamos haciendo así Y esto lo vamos a hacer Con todos Así ¿Veis? Es muy fácil Así Para que se abra Hay que echarle aceite Constante Para que se nos abra bien Así Y Le damos la vuelta El que esté hecho Pues lo sacamos Le escurrimos del aceite Y a la miel Y así vamos a hacer Con todos Yo me lo voy a ir haciendo ¿Veis? Si no lo cogemos Si no le echamos aceite Le cuesta más abrirse Bueno Voy a ir haciéndomelo Con todos Y os enseño Bueno Mirad Este es el resultado ¿Veis? Quedan súper bien Súper abiertas Después de pasarlas por miel Y ponerles el sésamo Mirad Quedan súper hojaldradas Yo me las he dejado En un escurridor ¿Veis? Para que escurran toda la miel Y no tengan mucha Y nada Sería otro tipo de chipaquía A mí me gusta más esta Porque sale muy muy hojaldrada En casa A nosotros del chipaquía No nos gusta Pero mirad Y queda muy bien Está súper bueno Y nada Pues este es el resultado Espero que os guste mi vídeo Que os sirva de ayuda Para hacer algo nuevo Este ramadán Inshallah Y que lo paséis bien Si os ha gustado Ya sabéis Dejadme un like Dejádmelo en los comentarios Que tal os ha parecido Suscribiros a mi canal Si todavía no lo habéis hecho Suscribiros Y nada Hasta otro vídeo Inshallah Y os voy a abrir una Para que veáis Como quedan No sé cualquiera Mirad ¿Veis? Están riquísimas Están riquísimas Mirad Así que nada Espero que os haya gustado Y lo dicho Si os ha gustado Dejadme vuestro like Y suscribiros Y compartir Con vuestras amistades Hasta otra Adiós